Tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo. No sé si se escucha bien. Bueno, antes que nada quiero aprovechar la jornada para homenajear nuevamente a la memoria de Micaela García, saludar a sus padres si todavía nos están escuchando, están siguiendo esta jornada y en ella, por supuesto, a todas las mujeres que fueron víctimas de femicidio y aquellas que han sufrido situación de violencia. Esta ley, justamente, que lleva el nombre de Micaela, ha sido el detonante para que el Estado, en todos sus niveles y en todos los territorios, se concientice y se responsabilice en materia de género y derechos humanos para todo el personal de los poderes del Estado. Me parece que en esta crisis, que como bien se dijo aquí, nos coloca la pandemia, en esta crisis en la que nos coloca la pandemia del COVID-19, en la que obviamente hay una serie de cuestiones centrales que hay que hoy resolver, me parece muy importante que esta sea esto de la violencia de género, por todo lo que aquí bien se dijo, que dijo la ministra y que algunas diputadas también se refirieron en ese sentido, poder trabajar firmemente y rápidamente en la atención y en la asistencia del tema de la violencia. El secretario general de las Naciones Unidas hace poco decía que la pandemia ha subrayado y exacerbado las desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, dejando al descubierto la forma en que la economía formal se ha sostenido gracias al trabajo de cuidado invisible y no remunerado de muchísimas mujeres. Esto, en lo positivo, va a ser que, ojalá así sea, que estos nuevos hábitos en la distribución de las tareas de los géneros para quedarse. Y en lo negativo, por supuesto, como también ya se refirieron aquí, el poder del varón, que se había visto limitado en muchos casos, cobra fuerza y se trata de imponer de nuevo, entonces están surgiendo muchísimas situaciones terribles en materia de violencia. Desde nuestro lugar, diputada nacional, simplemente recalcar esto, que es central, o resulta central que activemos cuestiones centrales como son la reglamentación, creo que en su momento se lo ve planteado a la ministra, en la oportunidad de comunicarnos con Córdoba para el plan federal que está trabajando en todo el territorio nacional, reglamentar los artículos pendientes, la ley 26.485, donde establece el programa de ayudantes, de acompañantes comunitarios, que es central, en Córdoba se han capacitado más de 3.000, y el Estado provincial, los que tienen que hacerse eco de eso, pero también se escapó de los gastos que demandan esta política. Definir la legislación en esto, hay que comenzar a revisar también para que los violentos sean realmente castigados y también puedan acceder a ciertos problemas. Diciendo que la problemática de la violencia, ya lo ha dicho la OMS, que hoy está al tope, digamos, de las recomendaciones, diciendo que la violencia contra las mujeres es un tema de salud. Por lo tanto, tiene que tomarse la asistencia, no solamente la asistencia, sino la asistencia en lo que son las asignaciones presupuestarias y en aquellas cuestiones como es la asistencia en materia de salud, la asistencia prestacional. Creemos que es importante la unificación de las líneas telefónicas, las 144 y las 0800, que ya existen en muchas provincias. En nuestra provincia de Córdoba, más de 1.900 llamadas hemos tenido en menos de un mes. Creo fundamental, como bien se dijo aquí, que incluyan a estas mujeres para que se haga ahora. En todo el programa, en todas las ayudas económicas... Diputada Alejandra, te voy a pedir que revises tu micrófono, porque evidentemente o tenés un problema de lejanía del micrófono y de roce del micrófono, estás usando un micrófono inalámbrico que está como si fuera con cable de audífono. No, 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 creo que tocaba algo aquí el micrófono. Pero bueno, ahí me parece que se escucha bien y no hay interferencia. Me parece, decía, importantísimo asignar hoy las partidas presupuestarias para un programa de asistencia a las mujeres y a las víctimas en general de violencia. Creo que hay que acelerar también las gestiones para dar curso a los trámites en lo que hace a la ley Brisa, que en algún momento el ANSES dio luz verde a ese trámite y que ha quedado, creo yo, suspendido. Por supuesto, hay muchísimas cuestiones que hay que, a mi juicio, abordarse ahora. No quiero, por último, dejar de mencionar un último aspecto que me parece central y que es el advertir sobre el riesgo que implicaría para las víctimas la libertad ante la pandemia del COVID-19 de personas detenidas o condenadas por delitos de la integridad sexual o de hechos de violencia de género, como ha salido en algunos medios del país, que en algunos casos estaban pensando para que ese violento vuelva o pueda tener la excusa de relacionarse con los hijos para volver al hogar. Eso me parece que sería realmente una tragedia. Finalmente, decirle a la ministra que, como bien señaló ella, y en eso por supuesto comparto, las políticas impactan de manera distinta en las mujeres, no solamente de manera distinta, sino que yo diría en menor medida que los varones. Por eso es importante legislar, como bien decía ella, con otra mirada, con otro paradigma. Pero también quiero recalcarle a la ministra que los presupuestos son la base de que se pueda legislar. El presupuesto tiene, todo el presupuesto tiene que venir con perspectiva de género. Si no hay dinero para los 0800, si no hay presupuesto para capacitar a quienes nos van a ayudar a la asistencia, esto cada vez se va a volver más inmanejable. Así es que simplemente agradecerle, presidente, que haya sido este tema justamente la prueba, como usted bien decía, de sesión en este Congreso. Y por supuesto quedar a disposición de la ministra y del Poder Ejecutivo para nuestros aportes, que no han sido pocos desde la provincia de Córdoba, para que esta problemática que hoy es parte de la pandemia del coronavirus o es presión de esa pandemia, la podamos resolver entre todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.